Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Voy a jugar con el Inter de Miami de Messi o el Inter Miami frente al Houston Dynamo de Carrasquilla básicamente. Así que se viene un gameplay que va a ser absolutamente impresionante teóricamente por la final de la US Open Cup, pero como no está en este juego, pues en un partido de la MLS. Simplemente eso. Con Mario Alberto Quimpes, aquí estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Hoy tenemos más fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Hay mucho en juego, así que espero que el encuentro también lo refleje. Lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Bien. Bien. Pronóstico de cielos abiertos. Bien, no. Pero no logran seguir con el ataque. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Messi. Este es el equipo visitante. Bien, Messi. Bien, Messi. Bien, Messi. Bien, Messi. Messi, gol. Vamos. Así me gusta. Y acá, señores, vemos la repetición del gol y vemos a Messi superar al defensor y cómo toca esa pelota. ¿Qué podemos esperar cuando Messi tiene la pelota en los pies? Esa pelota y a esa distancia seguramente aquí va a besar la red. ¿Qué podemos esperar? Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Bien ahí. ¿Qué vamos a ver cómo se quedó con el balón? Bien, vamos, Farías. Josep Martínez. Y, Osep. Acá está Leó Bessi. Jordi Alba. Bien, Jordi Alba. Bien, Jordi Alba. Hay que asegurarla. Farías. A la hora de Sergio Busquets. Que atajada en el arquero. Estamos dominando muy bien el partido. Buena pelotamente. Ay, que atajada de vuelta. Para ver que el top la sacó al arquero de la Danger Zone. Lo están presionando cerca del área. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Buen pase. Bien, el Andrés Messi. Perfecto. Qué buen pase para Josep. Ah, no se pudo. Acá, a los del fondo, ojo. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Leo Messi. Sigue adelante. ¡Epa! ¡Epa! A ver, vamos a probar. No. Muy atento, Clark. Vamos. No. Héctor Herrera. Sobre el cierre del primer tiempo, el cuadro local que tiene motivos para festejar con esta pequeña victoria parcial. Pero no tiene que desconcertar al segundo tiempo. Que la ventaja es mínima. Sí, perfecto. Pero van ganando un acero. Supieron manejar el partido. El condón de la pelota. Atacaron bien. Pero, señores, queda mucho tiempo por delante todavía. Bien. Se viene Messi. Se viene Messi. Se viene Messi. ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Señores, Lionel, Andrés, Messi. ¿Quién más? 2 a 0. ¿Qué obra de arte de Messi? ¿Qué obra maestra? De ejecución, de sombrerito. El astro argentino. ¿Qué más podemos decir? Pónganse de pie y aplaudan por lo que hizo Messi. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, ay, ay! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta esto! ¡Excelente, Aviles! ¡Excelente, Aviles! Lo de Messi fue un golazo, pero lo de Aviles fue una salvada épica. Ambos valen por igual. 2 a 0. Y un gol que no nos hicieron. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? ¡Ahora tiene la posición! ¡Qué clase de pase puede ser! Miren ahí. ¡Vamos! ¡Varías! ¡No! Bueno, metió el Houston. ¿Bayern? ¿Bayer? Creo que es Bayern. No sé, no sé cómo se pronuncia. ¿Ves? Vamos, vamos, Farías. ¡Vamos, Farías! ¡Vamos, Farías! ¡Vamos, Farías! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dioses! No podía faltar a la fiesta. 3 a 1. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás más... ¡Qué frialta es la de Farías ahí! ...se podía fallar a esa distancia, ¿eh? Así que no perdonó. Y la mandó a guardar. ¡Vamos! 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 ¡Se pueden abrir posibilidades acá! ¡Ahí se quedan con la pelota! ¡Bien! ¡Se viene Farías! Bueno, mejor dicho, se viene Messi. ¡Se viene Messi! ¡Se viene Messi! ¡Vamos a probar! ¡Otro gol más! ¡Ah, bueno! Lo de Messi no tiene ningún tipo de sentido. Es un distinto para que escuchen todos. Lo que hizo Messi es un pedazo de gol. Impresionante el corazón que se mandó. Impresionante. ¡Es matador! ¡Cuatro a 1 en el marcador! ¡Mucha comodidad en el resultado! ¡Lionero Messi! Otra vez Se ganan por velocidad Y atajada Gol ahí Se sacan goles De cualquier parte Bien, vamos Vamos Ahora sí Gol Vamos Gol Y hoy está on fire este muchacho ¿Qué pasó ahí? En esta repetición vemos Cómo comienza la jugada Qué bien es ese pase atrás Para que llegue esa pelota a su destino Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico Por la... Porque estaba muy... ¡Epa! Se viene Messi Vamos a probar desde media distancia ¡Qué golazo! Pero Messi estás demente Estás loco Qué golazo de Messi No, no, no Es impresionante Es impresionante En el ángulo En el ángulo 6 a 2 Nos estamos divirtiendo Espero que ustedes también Con este gameplay impresionante Le bajé la velocidad al juego En 40 la aceleración y los sprints Para cada uno Tanto para el usuario Como para la I Así también la velocidad de los pases Y la verdad que el gameplay Está muy bueno en el modo offline ¿Eh? 10 minutos para que se termine el partido Muy bueno el gameplay Es absolutamente impresionante Si se va al ataque A ver qué puede hacer Tremenda oportunidad Y la va a clavar Regrese y decide tocar atrás Hoy está... Bueno, ya son 7 Está entregado completamente Houston Vamos a hacer 5 cambios A ver Arroyo Como es llamar por su bolsito Así que También nos sacamos a Crenmans Que lo ponemos a Muta Después Este Me es bueno Miller Vamos a sacar a Jordi Alba Falta uno Campana Bien Y ya Da el pase Como comenzando La definición de la jugada Ahora te digo Fernando Que difícil sería El raro Que buena está la jugabilidad De juego ahora No digo eso Porque estoy ganando Porque también es He jugado Que en brisa Si he perdido Pero la verdad Que está impresionante La verdad que también Que la diferencia Entre el Inter Miami En Houston Dynamo Es mucha Pasa momentáneamente El peligro El balón al corner Ya está preparado El cambio Tsunami De oportunidades Que buenazo Ahí También se mandaron Un golazo Ellos 7 a 3 Tremendo gol Tremendo gol Señor director Por favor Otra vez Las imágenes De este tiro De esquina Gracias Estaba tan cerca Del arco Que esto Ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Se imaginaban Un partido Con tanto gol Entramos ya En el último Minuto de juego Bien Vamos a probar El tiro potente No Levantado Muy bien Ahí Como resuelto Por favor Un tiro potente De Messi Un tiro potente De Messi Le robaron Ahí el balón Que victoria Hemos hecho 7 a 3 Espero que lo hayan pasado Muy bien Porque yo así Ha sido un gameplay Absolutamente impresionante 4 goles De Messi 3 de ellos Golazos Y bueno Es lo que hay Tremendo Lo que ha sido Tremendo Muchísimas gracias Por ver este gameplay Espero que la pasen Muy bien Por favor Denle ahí Suscríbanse Para más contenido Como este Nos vemos en el siguiente video Cuídense